Hola, te invitamos a participar en el foro La Lengua de Señas Mexicana Una Visión Incluyente en conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas y el 156 aniversario de la Escuela Nacional de Sordomudos. La cita es el martes 28 de noviembre a las 11 horas en el Indiscapacidad, ubicado en calle Prolongación Sastrería, número 20, Colonia 10 de Mayo, Alcaldía Venustiano Carranza, cerca del Metrobús San Lázaro, entre el Metro San Lázaro y Candelaria, frente a la Cámara de Diputados. Te esperamos, no faltes. La Cámara de Diputados